Sí, muy bien, muy bien. ¡Déjame más! Hola. Sí. Si usted también se quiere inspirar, yo no tengo ningún problema. No me déjame afuera, viste. Déjeme entrar en su vida. Se lo ruego, señorita. Aunque sea por un turno, que son solo dos horitas. ¡No me déjame! 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 ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¿Qué te pasa acá, Carlos? Estoy preocupado. ¿Por qué estás preocupado? ¡Porque mi hermana es una CON! ¡Porque mi hermana es una CON! Perdón, ¿su hermana es una CON? ¿Qué? ¡Porque mi hermana es una CONFLICTUADA! ¿Por qué es CONFLICTUADA? ¡Estoy saliendo a todo México en un PU! ¡¿Cómo?! ¡Estoy saliendo dos veces con un PU! ¡Estoy saliendo dos meses con un PU! ¡¿Qué?! ¡Estoy saliendo dos meses con un PIRITARO CAVÁMENO! ¡Ah, huele! ¡Eso está bien! ¡Y el tipo quería CASA! ¡Perdóneme! ¿No puedo decir POPO mejor? ¡No! ¡El tipo quería CASA! ¡Pero sí CASA! ¡El tipo quería CASA abierto! ¡Ah! ¡Era una buena persona el hombre! ¿Y qué pasó? ¡Y el paso ha mandado el mundo y el hijoái que el primero quería COO! ¡Y el时候! ¡Que raro! Por lo general siempre es el hombre que quiere primero COO antes de casarse, ¿no? ¡Sí! ¡Pero puede decir que el tipo éra! ¡Y el paso ha mandada el hijo это el primero quería COO! ¡El poquito! ¡El primeiro quería conocerlo un poco más! ¡Ah, está bien! ¿Y qué pasó? ¡El tipo la mandó a la MI! ¡El tipo la mandó a la MI! ¡¿Qué?! ¡El tipo la mandó a la MI! ¡¿Cómo?! ¡La mandó a la MI! ¡¿Qué?! ¡El tipo la mandó a la MIERDA! ¡Soy muy desechado! ¿Conocen a eso? ¿Qué? ¿Y por qué estás enojado? ¡Porque usted nos dijo a todos los empleados que la cartita para los Reyes Magos se la diéramos a usted! ¡Que usted se le va a entregar a los Reyes Magos! ¡Ah, muy bien! ¡Muy buen testo! ¡Lo felicito! ¡Bien! ¿Y qué pasó? ¡Y que ya en la cartita a los Reyes Magos les pedí un CONVERTIBLE! ¡¿Un CONVERTIBLE?! ¡Sí! ¿Y qué le trajeron? ¡Me trajeron el muso! ¡Una moneda de un peso! ¡Bueno! ¡El peso era convertible! ¡Un peso, un dólar! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¿Qué tengo que hacer hoy? ¡A ver! ¡Dame una golpita! ¡A ver! De esa manera! ¡A ver! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja...! ¡Están preciosas! ¡Están costosas las cantarrillas! ¿Qué tengo que hacer para endurecer las cantarrillas, maestro? Y lo mejor para eso es la arena. Te vas a la traya y caminas 50 minutos. ¿Qué más? ¡A más, a más, a más! ¡A más, a más! A la sueldo, grabé el día de casamiento, ¿eh? ¡A más, a más! ¡Ay, no! ¡A más! ¡Llego el delirito a la pista, el tarzón mireño! ¡Y ya voy para allá! 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 ¡Eh! ¡Ole, Mario Bro! ¡A más! ¡Eh! 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 ¡Yo estoy de acuerdo! ¿Qué me va a conocer? ¡Eh! ¡No me entiendo! ¡Voy para allá! ¡A más! ¡Y lo habré llamado a la pista de arriba! ¡Pide tiempo, eres el tiempo! ¡Eh! 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 hermanos gemelos. A ver, espere, 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 espere. ¿Qué es feminilante? Dirá que son dos hermanos gemelos. Está bien, vaya y paciente. Pero usted, que tiene cara de inteligente, por lo menos parece inteligente, diga que son gemelos, estamos todos locos, estos tipos son totalmente diferentes. No le da importancia, señor Coluso. Tiene razón, señor Peluso. Aquí la única persona razonable es don Mateo. ¡Qué linda corbota que tiene! ¡Lo felicito! La chica también es de muy, muy gusto. ¿Estaba saliendo? Sí. Me acompaño. ¡Vamos! Es también con el nivel de pelotino, ¿le veo?